Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar comiendo fresas. Ya he hecho un video con fresas y cuando lo hice me di cuenta que me encanta el sonido. Así que quería hacerlo de nuevo, pero esta vez en vez de crema batida tengo esta salsa de chocolate. Entonces ya voy a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero creo que me gustaba más la crema batida. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay chocolate por todas partes. Es muy difícil hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, eso fue súper rico. Gracias por ver.